¡Eso es la banda! ¡Aplausos! ¡Esta es la banda! ¡Un alejín, chiquillo! ¡De kéos! ¡Esta es la banda! ¡Amen, quita. ¡Suscríbete al canal! Digo que yo quiero estar contigo, mi dulce niña, tú me fascinas, con tu sonrisa, con tu mirada brindada. Mi dulce niña, no va a poder estar contigo, contigo niña, quiero pasar los días. Que se me vuelva a ser, que me déjame, la que brindaje de más, con tu hermana, con tu hermana, con tu hermana. Si quieres ser bonito, si tú eres un mito, por favor, es el gozo, que me gusta. Si eres el gozo que está de mí, cuando te estás con tu amor, yo te quiero. Digo que te lo expresas con tu amor, yo te quiero. Digo que te lo expresas con tu amor, tú me fascinas, con tu hermana, con tu hermana, con tu hermana. No quieras disimular, no sé si te da bien, has pensado que te pido que yo quiero, está más bonito, y con su vida, tú me fascinas, con tu sonrisa, no mirar a mi lado, y con su vida, no te pido, 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 no te pido. No te pido, 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 no te p Tú eres mi vida, contigo, niño, quiero pasar velocidad. ¿Yo? ¿Querés? ¡Santis, Santis! ¿Querés? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no En el que mi novio está Sin parar a morir de aquí Y para que quede la vida Miren, eres el dueño del astro, chicas ¿Quién es el dueño del astro? ¡Vale! ¿Quién es el dueño del astro? 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 Si tienes que caminar, si tienes que caminar, me consejo el corazón, no puedes gustar en la dignidad, Ay, la piel. Muy buenísimo. La nena tiene tumbado. No camina de lado. No camina de lado. La nena tiene tumbado. Ay, tumbado. No camina de lado. No camina de lado. No camina de lado. ¿Cómo? ¿Qué es la cabeza? ¿Qué es la cabeza de la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo quiero bailar acá. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la academia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! En los de ti ¿Ah? Love Love, love, love A ver si es lo que canta Love, love, love Love, love Love, love Gracias Gracias Así, así ¿Vamos a ir a ver las cosas? Sí ¿Cómo que mucha tentación? Descansa, descansa Un momento, ¿dónde están? No, ya se está Los sueños se hacen bien Bien, pues como nada Esa es la idea Qué bien que me siento Oh Gracias 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 ¡Gracias!